Gracias, buenos días, les saludo a todos de nueva cuenta. Y bueno, pues desgraciadamente se siguen dando los hechos en vía pública relacionados a los temas de suicidios. Suicidios, esta es la que tenemos que mostrar esta mañana. Las imágenes son muy fuertes, pero afortunadamente podemos manejar la situación entre los árboles y platicarles y mostrarles el área acordonada. Esta es exactamente la calle Centeno, aquí en el famoso parque de la Centeno del Rebote. Es en donde ya se encuentran elementos incluso de la Fiscalía de Criminalística, porque dejaron, bueno, se ha localizado en el parque el cadáver de una persona con características de suicidio. Pero los elementos estatales pues tienen que confirmar esta situación y no vaya a ser un asunto relacionado con hecho violento. Es una persona que está en un árbol junto a una banca colgado. Elementos del Ejército Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, también se encuentran en este lugar. de tratarse de un tema de privación propio de la vida, como lo señalan en la Fiscalía General del Estado en muchas ocasiones, estaríamos hablando de que el Estado de Chihuahua repunta en temas de suicidios. hasta el día viernes se tenían documentados en todo el Estado más de 200 casos, de los cuales Juárez se lleva 167 casos registrados, documentados, en lo que va del año. Si le agregamos este, pues sería el 168 de confirmarse de que se trata de la privación propia de la vida. El lugar está acordonado, está junto a una cancha de fútbol rápido, está un canal de desagüe aquí en este parque que atraviesa de lado a lado. Y a un costado, Piña, no sé si me puedas apoyar, alcanzamos a ver la barra perimetral y el domo de una escuela primaria, en donde lamentablemente lo triste es que ya empiezan a pasar los padres de familia, los chamaquitos con las mochilas y el uniforme rumbo a la escuela primaria. Ahorita vimos a una mamá que le tapaba la carita a un niño de entre 7 y 8 años y una señora definitivamente decidió cruzar toda la acera, toda la calle de la calle Centeno para no cruzar tan cerca de esta escena de acordonamiento. Es también preocupante el hecho de la cantidad de suicidios o de intentos de suicidios que ocurren en nuestra ciudad. Y como lo decías, Fernando, estas cifras colocan al estado de Chihuahua en el primer lugar a nivel nacional en la comisión de atentados contra la vida de uno mismo. Y esto es también reflejo de la poca atención a la salud mental. No solamente eso, lo preocupante de las presiones que hay alrededor y sobre todo de jovencitos. Y de cómo no sabemos manejarlas. Cómo no sabemos manejarlas y presiones que van desde su presente hasta su futuro. Es decir, que ven la situación muy incierta, con falta de trabajo, quizás falta de poder terminar sus estudios, de recursos económicos, quizás una enfermedad, cosas así que la presión es tan fuerte que la única salida que hayan porque no encuentran con quién poder precisamente encontrar un soporte, pues dicen yo me quito la vida y se acabó. Y luego además lo que dices. Y otro dato también es de que se ha incrementado el número de menores de edad en esta lamentable situación. También el estado de Chihuahua es de los principales que aporta lamentablemente para esta triste estadística. Bueno, pues es el panorama que tenemos aquí junto a la escuela primaria en el Parque de las Centenas, en el Parque del Rebote, se encuentran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como elementos de criminalística, insisto, de criminalística de la Agencia Estatal de Investigaciones, con el lugar acordonado. Todo apunta y tiene indicios de que es una privación propia de la vida, esperando información oficial. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fer. Y luego qué hacer cuando estamos hablando de que las autoridades probablemente no hacen su parte, pero...